Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Que después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Es mi niña bonita Suscríbete a nuestro canal Haciendo click aquí Y disfruta de más contenido exclusivo Haciendo click acá Dynamo 저도 ya no Chau Ñ Chau Acharya Chau 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 Gracias por ver el video.